Que triste final para un amor Lo que quería triunfar de un soñador Que vengan los clowns, no quiero llorar Nos separó un simple matiz Tú que querías un hogar y yo ser actriz Que vengan los clowns, hacerme reír Cuando me harté de tanto fingir Supe que solo a tu lado podía ser feliz Mis palabras de amor para ti con cuidado ensayé A tu lado corrí y no te encontré Que broma más cruel El único error Quise cambiar de papel No hallé mi actor Que vengan los clowns, su turno llegó Cuando me harté de tanto fingir Supe que solo a tu lado podía ser feliz Mis palabras de amor para ti con cuidado ensayé A tu lado corrí y no te encontré Que broma más cruel Que broma más cruel Que broma más cruel ¿Por qué no entra un clown? ¿Por qué no entra un clown? El clown soy yo Que broma más cruel Que broma más cruel Que broma más cruel Y no te encontré Aquí es elрать Que broma más cruel Sí es estaonía Gracias por ver el video.